Hola, ¿cómo estás gente bella? El Mundo en Internet, espero que estén de lo mejor. Otro capítulo más de Risa de Vieja, aquí con mi compadre. ¿Cómo estamos Janito? Tiquitiquití. ¿Cómo se decían los de pronóstico médico? ¿Cómo? ¿Contra todo pronóstico médico? Estamos acá una semana más. Y es de los mejores semanas del año. Es de los mejores meses de mi vida. Sí, de los mejores meses del año también. El segundo mejor mes del año. ¿Cuál es el primero? Diciembre. ¿Te gusta mucho la Navidad? Claro, Navidad, año nuevo, mi cumpleaños. Nosotros pagamos más plata. Todo bacán. Sí, más revenue de YouTube, claro. Todo bacano, ¿no? Aguanta diciembre. Sin embargo, estamos en el segundo mejor mes del año, septiembre. Y arreglamos un poquito el set, obviamente. A Conito. Prestado. También Conito, mira. Le va a llegar a exigir respuesta a sus señores. Quizás no le gusten mucho. Va a llegar a exigir un plato de comida caliente. Sí. ¿Y si no lo tiene? Y recién hecho. ¿Y si no lo tiene? Como si te ocurre, Conito. Espérate, ahí, mira. ¿Está serio? ¿Está durmiendo? Está curado. Bueno, tenemos un montón de cosas acá. ¿Por qué? Porque el Janito... Miren, no vamos a hacer introducción. No vamos a hablar sobre nuestros días ni sobre nuestra semana. Vamos a ir a lo que nos compete. ¿Por qué? Porque se nos está derritiendo la weá acá frente a nuestros ojos. Me da pena. El Janito prometió que se iba a poner a tomar y el Jano para esa weá es perra. Así que el weón cumplió, cumplió, cumplió su palabra y trajo alcoholes destilados acá al set. Trajo pipeño para terremoto y trajo también granadina. Asumo que para terremoto también, ¿o no? Sí, pues. Y trajo una casatita de helado de piña. Así que Janito, ahora, no sé si pueden ver el estado del vaso, pero lo que significa que el Janito ya partió. Partió antes del podcast. Así que, Janito, enséñame cómo hacer un terremoto. Aunque, bueno, yo, y aviso, lo siento la desilusión para todos, pero yo no voy a tomar, pero le voy a armar uno al Jano porque soy un buen barman. La gente pidió harto en el video que subimos de que yo iba a tomar en un podcast. La gente pidió harto eso. ¿Tú querés con harto helado de piña o con poco helado de piña? Más o menos. A ver, déjame mirar. Está más derretido que la creeste, hermano, el calentamiento global. ¿Eso está bien de helado? Más helado. ¿Un poquito más? A ver, dale. Pónele nomás, pónele con ganas. Pónele como si fuera perro. ¿Eso está bien? Sí, sí, sí. Ya, está bien. Ahí te fuiste. 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 Hasta arriba. Y esto es un poquito. La granadina es como para teñir un poco, ¿no? Es para teñir nomás. Sí, sí. Aquí vamos a tomar bien o no. Muchas gracias a juegalo.com por patrocinar este podcast. Ustedes saben que no seríamos nada sin ellos. Así que recuerden poder utilizar el código RISA y VIEJA para crearse una cuenta en juegalo.com y vas a poder jugar todos tus juegos favoritos. El de la frutillita, el viejo cerdo. No jueguen la vieja cerda, aunque en caso de que tengan suerte igual nos pueden compartir ahí un pantallazo. Recuerda usar el código RISA y VIEJA para hacerte la cuenta porque eso significa que podemos continuar con este patrocinio. Así que se lo agradecemos un montón el apoyo. Muchas gracias a juegalo y ahora sí, continuamos. Gente, y también nos patrocina TIZOT, ya saben. Aquí miren este hermoso PRX de TIZOT. Está precioso este dorado, lo quiero para mí. Así que nada, ustedes pueden hacerse de uno de estos en el link que está abajo en la descripción. Ya saben, tienen un 10% de descuento con el código RISA y VIEJA, así que aprovechenlo y cómprense los que necesiten porque... ¡Que me c***o es tan bonito! ¡Eh, jale! Apúntame acá, apúntame acá para ver, a ver. A ver si estoy haciéndolo bien, pero te lo voy a agarrar para que se vea bien. Ahí, mira, ahí. Ya ves que me estoy haciendo agua a la boca. ¡Oh! Mira, 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 mira cómo se disuelve en el heladito, mira. Mira cómo lo eleva, mira cómo lo eleva, como un iceberg, güey. Ahí, ahí. Ya, concheto, mal te pasaste. Un poquito más, mira. ¡Eh, jale! ¿Y ahora? Un poquito de granadina. Para teñir, ¿o no? Teñir nomás, sí. Para teñir, para meterle un poco de colorcito. No, su Bloody Mary. Ah, ni sé lo que es esa, güey. Casi dijiste la palabra con N, bien, vamos. A ver, espérate. No fuimos. Dile la palabra con N, cara de palo. Dila. No. Pero cara de palo, sí, sí. Se mutea, mira, mira, mira. Cáchate. Mira qué güeya más bella, hermano. Dímela la palabra con N, que me gusta. Mira, 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 mira qué bella. Dímela la palabra con N, que me excita. Noctulo. ¿Estamos o no? Esa es la que me gusta. ¿Está bien o no? Sí, sí. ¿Estamos bien? Ya, un poquito. Ojo. Oh, me cayó una gota en la mano. Era perfecta la preparación. Bueno, ahí está, po. Te hice un terremoto. Primer terremoto que hago en mi vida. Primer terremoto que hago para un 18. Dime cómo quedó, po, güey. Espectacular, ¿o no? Espérate, voy a probarlo bien con todo. Te podís mandar esa güeya así al seco. Me refiero al menos al pipeño. ¿Le damos? Dale, po, uno así. Va a empezar brígido, ¿o no? No, ya de verdad, güey. Jano. Va a quedar puro helado, güey. Jano, tenemos para rato, güey. Ya, bueno. Hay que rellenarlo de pipeño, supongo, ¿no? Oye, como que descanso. A ver, espérate. Uy. La hueá al colga. Y un poquito de granadina de nuevo, po, ¿no? ¡Éjale! Yo estoy echando la hueá al tiro. Oye, me está dando calor ya. Lo malo es que yo cuando tomo me pongo agresivo. ¿De verdad? No. Bueno, güey, es como mi abuelo. Mi tata se ponía agresivo cuando tomaba. Oye, y tú querías helado, ¿verdad? Que nos pasaron acá un pocillo para servir a la producción aquí porque nos ven la casata que se nos está derritiendo y es obligatorio ayudar, po, güey. Como yo nunca imaginé. Oye, qué rico andar aquí, güey. Partir el día bien, uno bien a trabajar. Oye, ¿viene en Uber? ¿Viene en Uber por si acaso? ¿Viniste en Uber? Está bien, espectacular, espectacular. Viene en Uber, compadre. ¿Te voy a tomar otro? ¿De más, po? Sí, pues. Chucha, entonces apúrate porque el helado se está derritiendo, hermano. Ya. Dime, ¿qué otro trago te gusta para el 18 aparte de este terremotito? Puta, igual van con su tequilazo 500. ¿Tú podrías hacer con copete el mote con huesillo? ¿Qué copete le echaría al mote con huesillo que le iría bien? No sé, vodka. ¿Vodka? ¿Al mote? Es como lo que menos tiene sabor. Oye, güey, ¿sabes qué? Este año yo me debatío la idea de ir a una fonda, culiado. ¿No querías ir? Pero es como... No, no, creo que no. ¿Por qué no? Porque encuentro que las güeyas son tan recaras, po. Están recaras. Están muy caras. Están recaras, po. Había un evento que se llamaba Mine. Ya. ¿No suena como fonda? No, es un evento. Siempre se hace un carrete en Bosque Luque, en el churado donde yo te digo. Ok. Donde tú pululas, el churado, para allá para arriba. Sí, sí, compadre. Ok. Y hay una... Bueno, y la güeya es que esa güeya está piola y como que va gente... Como que van los cuicos y la güeya... Bien mezclado. No, no se mezcla nada. Ah, ya, ok. Y... Bien clasista la güeya. Bien clasista la güeya. Sí, la cagó. Y la güeya es que hicieron una fonda el domingo y la entrada estaba a 30 lucas. 30 lucas para entrar a la fonda. Sí. Y eso no viene con choripán incluido, ni con un terremoto incluido. Eso no viene con nada. No. Cero. Qué ridículo. Cero. Eso también me parece raro, que cobren entrada en la fonda. Sé que es como para hacer un filtro, pero no justifica el valor adentro, po' güeya. Sí, pues sí. Aunque bueno, en algunas fondas yo no había pensado que ese es un poco la gracia. ¿Tú dirías que el fin justifica los medios? Sí. Ya. Eso habla mucho de ti, que bien. Habla mucho del mundo en el que vivimos, creo yo. Y yo también pienso igual. Oye, si no te he dicho nada malo, ¿por qué lo tomas así? Más que mí en particular, yo creo que el sistema, el cual no premia la buena voluntad, sino que premia al más vivaracho. Sí, el sistema no premia la moralidad. Claro. Ni el buen vivir. Claro. La gente que nos dice qué podemos y no podemos hacer es gente más o igual de cagada de la cabeza que uno. Sí. ¿Cierto? ¿Tú te definís como alguien cagado de la cabeza? En este mundo de locos, ¿quién realmente está de acuerdo? Yo soy maldito, yo soy loco. ¿Tú creís que estáis locos? Yo soy loco, yo estoy desenfrenado. Pero vos no conocías a un buen loco, po'. Porque la gente loca es una hueá terrible, po'. Vos no estáis locos. Mi mamá, mi mamá. ¿Cómo tu mamá está loca, weón? Loca por el pico. Jano, yo no puedo participar en ese humor culiado contigo, de verdad. ¡Pero es chistoso! Pero es que, weón, yo conozco a tu mamá, yo no puedo... Dile, pero yo la quiero mucho. No, no, pero es que yo no puedo apañarte en esos chistes, weón. Mi mamá llegó recién de Brasil, weón. Bacán, ¿pues lo pasó bien? No entiendo qué pasó. Iba a decir algo más con el pico, pero no me dio. Mira, terrible, po', weón. No me dio, no me dio. Sí la pasó bien, fue a hacer negocio. Qué bueno. Me pone nervioso este culiado cuando hace eso, abuelo. ¿De mamá? No, weón, pero culiado, un poco de respeto. Yo no lo entiendo. Sí, ¿cierto? Es raro. Y eso que, weón, en esta mierda hemos dicho caleta de weas, weón. ¿Cómo qué? A ver, recordemos que, weón, hemos dicho... Te pusiste nostálgico por lo que estáis tomando, culiado. Puede ser un episodio de Reyes, ¿no? La cagó este, weón quiere no hablar nada, quiere como ahondar en weas pasadas. Oye, pero compárense, yo soy el que está tomando. Yo estaba hablando de la fonda, dije que estaba cara la wea, pero no me dejaste ni terminar el punto porque yo iba a decir de que entiendo que quizás se justifica un poco cuando en las fondas llevan entretención. Cuando llevan entretenimiento, cuando llevan grupos musicales. Ah, como batistas y weón. Por ejemplo, no sé, pues te llevan a Tommy Ray, te lo descongelan y te lo llevan para la fonda ahora, para después volverlo a congelar y descongelarlo en diciembre. Eso bueno le pasa en los años, lo he visto. No, no, y yo creo que deberíamos tener hartas cosas que se leen a Tommy Ray. ¿No te sigue a Tommy Ray o algo así? No, creo que no, deberían, ¿cierto? ¿Hagamos un podcast con él? ¿Con Tommy Ray? Sí. Es que tiene que ser ahora porque si no lo congelan hasta diciembre. Le hablo y lo traemos. Ya, pues. ¿Pero lo haríais? No. Entonces no le hablo. No le hablo, no le hablo. No sé, no sé, weón. Quería hablarle. Sería chistoso. Quería hablar con Tommy Ray. Oye, oye, canta sus temitas un año más. ¿Es el de Tommy Ray o no? Sí, mo. Ya, pues, y después lo congelamos y lo dejamos acá. La Sonora Palacio. ¿Qué cantan ellos? También, pues, el Galeón español llegó. Ah. Dejando una estela. ¿Te gusta el Año Nuevo? Sí, me gustan las épocas, me gustan las festividades, creo yo. ¿Te gustan todas? Me gusta, me gusta. Cualquier güeya que sea un feriado, cualquier güeya que sea un fin de semana largo. Es que soy un hombre joven con un alma vieja. Pero no tiene que ver con eso. Y con eso hay muchas personas mayores que no les gustan las festividades. Es viejo osculeado nomás, po. Tú soy como un viejo Lolein. No, solo que yo represento el deseo como de descansar, supongo. En el sentido de que aprecio cualquier fecha que significa a la gente que se pueda descansar un par de días más en la casa. ¿Por la gente o por ti? Por todos, po. Por todos. Siento que todo el mundo anda contento. Y eso también me hace feliz. Eso es bonito, ¿cierto? Sí, po. ¿No sentís tú? No. Ah, ya, pues, como el hoyo, Grispo, entonces. ¿Por qué? ¿No miráis más allá de tu hombro? No. ¿Viste? Perro c***, po. Inconsciente de c***. Tú miráis más allá de tu hombro. Trato. ¿Por qué estás ahí tan serio, weón? Es que vos me estás haciendo preguntas. Este weón me está haciendo preguntas que no pueden permitirse una respuesta sencilla, weón. Pero pónale bueno y responde, weón. Pero estoy respondiéndote, po, weón. Pero me decís que estoy serio. Te digo, tú miráis por encima de tu hombro la mayoría de las veces. ¿O la mitad de las veces? Pero ¿a qué te refieres tú con mirar más allá de tu hombro? ¿Venar por el prójimo? Puede ser, no sé. Es que eso lo determina el prójimo, po, no yo. ¿Tenía algún testigo que haya dicho? No sé, po. Quizás pueda haber, po. No tengo idea. ¿Tenía alguien para invitar ahora que haya dicho que tú le hayas ayudado? Este weón piensa que soy el culiado de Schindler, acaso, weón, que... Bueno, no sé, la verdad. ¿Quién es Schindler, weón? ¿Ah? ¿Quién es Schindler? El de la lista de Schindler. ¿Qué es eso? No, nada. Un anime. No sé si... ¿Es un anime? Sí, sí, sí. Ah, no tenía ni idea. No sé si lo viste. Me estás weando, me estás weando. No sé por qué se ríe el abuelo si es un anime. Es un... No sé, es un buen anime. Claro. Un clásico, un clásico. Es una competencia de Dragon Ball. No es de Dragon Ball. No, te dije, es como un shonen. Eso es lo que estaba pensando. Un shonen como Dragon Ball. Un shonen. ¿Qué más entra como Dragon Ball que en un shonen? One Piece. Oye, este podcast culiado no tiene ni una... No tiene ni un orden. Ya, pero vamos en orden entonces. La cagó. Oye, la fonda. Es que culiado, qué mierda. Pasamos de la lista de chingles a One Piece. ¿Qué mierda de la lista de chingles? Es un anime, weón. Es un anime. Es un shonen, hermano. Hola. Tocaron la puerta. El vecino. Estamos gritando. El vecino. El vecino, culéa. Nos vienen a sacar la mierda. Vienen los prestamistas que contratamos para el 18. Nos vienen a romper las piernas. Nos vienen a arreglar. Oye, pero ¿y cómo está el pipeño? ¿Te está pegando fuerte o no te sentís bien? No, me estoy cosiendo. ¿De verdad? ¿Pero lo sentís tan fácil? No, pero es que ya me entró el calor. Por ejemplo, ya me siento con más calor. Es que claro, llevaba ahí uno antes. ¿Me tomaste? Y te tomaste sal seco. Ya, pues yo creo. Yo creo. Dale nomás. Dale nomás así, weón. Jano, para eso vinimos. Para eso vinimos hoy. Este podcast tiene cero contenido, weón. Pero 100% tiene... No tiene contenido excepto el alcohólico. Pero tiene mucho amor. Ya, ya. Échate. Hácetelo vos, weón. Ya. Te dice cuánto. Pero no te enojí, hermano. Puta, nos falta una cuchara. ¿Alguien nos pasa una cuchara, por favor? Para hacer el heladillo. Está enojado este, weón. Pasa en una cuchara luego. No estoy enojado, weón. Pero es que vos me hacís preguntas que no pueden responderse tan fácilmente. No se le preguntan más, weón, a este, weón, que está enojado. Pregunta. Mira, tú me preguntás, por ejemplo. Y tú. Y cómo. Cuidado. Cuidado, que muerde. Sacás cuentas felices sobre tu vida, me preguntás, weón. Así como súper profundas, po, weón. Qué mierda me voy a decir. Pero si este podcast es un podcast profundo, hermano. ¿Tú crees que somos profundos? No. Yo siento que sí. La gente, por ejemplo, se dio cuenta para el podcast del Fabio. Ah, sí, el Fabio, ahí nos dimos cuenta. Sí, 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 sí. Lo estaba revisando de nuevo. Qué buen podcast. ¿Lo estáis revisando de nuevo? Me gusta ese podcast. Me gusta, me gusta, me gusta la weón. Yo creo que te gusta el Fabio. Puede ser también. ¿Qué tanta weón de perro? ¿Por qué te enojáis? ¿Por qué te enojaste el chiste? Porque estamos en otros tiempos, hermano. ¿Cómo es la weón? Es un chiste. Es un puto chiste, weón. Ya. Bueno, parece que te gusta el pibeño, hermano. Perdón, el terremoto. En su totalidad. ¿Te gusta el terremoto? ¿Qué me gusta a mí? ¿Eh? Joder. Qué ordinario, hermano. ¿Tú me encontrarías un ser ordinario? ¿Tú no dirías que yo soy un ser de luz? No, weón. Ni cagando. Este culio hace que el niño índigo, vos c***. Hermano, llena los ovos, weón. ¿Qué estás? Mira, te falta caleta. Pero, hermano, presiona va esto. Te falta caleta, hermano. Hermano, presiona. ¿Sabes lo que le hace falta a eso? Aguardiente. Alcohol isopropílico. Echa en fernet. Mira. ¿Y esa weón qué sabe? Esa weón no tiene alcohol, la granadía. No, tú pruébala. A ver. Alto en azúcares. Alto en calorías. Terremoto. Dos cucharadas de helado de piña. Una medida de fernet. ¿Verdad, pues fernet, Isaacá? No te puedo creer que en 100 ml tiene 86 gramos de azúcar. Si es pura azúcar. ¿Es pura azúcar esta weá? Weón. Jano, esta weá es azúcar con agua. Puta, no me la tomo. No, te digo tú que andás weando por la caloría y los azúcares y la weá, vos. Pero si yo ya conté mis calorías. Concha de tu madre. Puta, Jano. Ojo. Y el culeo me mira a los ojos cuando hace eso. Mira la cámara, mejor. Oye, ya que le poní tan incómodo, weón. El primero que el Fabio va a salir los tiempos, dijo ya. Oye, la pega de culeo buena que me saqué. La cagó, hermano, que podáis estar tomando a las 3 de la tarde, culeo, un día de semana. Y que sea tu pega, weón. Oye, Dios bendiga a mi país, weón. Que viva septiembre, que iban todas. ¿Sabes lo que me da pena de no tener, como pegan tradicionales, weá? No tener una cajita de mercadería. Plata fija. Aparte, no tener una cajita de mercadería. Yo en ningún mes de mi vida, digo, desde que trabajo en esto, he ganado lo mismo. Yo no sé con cuánto cuento, con cuánto dinero cuento para el mes siguiente, weón. Está bien, es parte del encanto de la vida, po, ¿no? No. Sí, weón, anda a trabajar en un hotel, po, weón. Hubiese trabajado. Sabes que yo iba a hacer la práctica en el mandarin, weón. ¿Ya? No la hice. Anda a hacerla, weón. No. Ya. ¿Por qué? Porque estáis cosido, weón. Sí, pues claro, si hay una entrevista ahora te mandan a la c*** de madre en todo caso, weón. ¿Por qué? Porque estáis tomados, weón. ¿Cómo vais a andar con alito alcohólico, culeado, a las 3 de la tarde, un día martes? No, no puedo llegar así. Técnicamente no, weón, no puedo ir. Es el gran de chiquito que no hay que ser transparente. Sí, pero no con el jefe. Hola, ¿qué tal, jefe? ¿Cómo estás? Claro, sí, sí, vaya así. ¿Qué huele así? Eh, claro, está mejor fuerte usted, Silva. Es un perfume nuevo que me compré. Se llama 18. Un Santa Elena, un perfume Santa Elena que me compré. ¿Qué pasó? Están... Mucho cuchichado. Mucho cuchichado. Estáis enojado, estáis, weón. Es que están hablando ahí atrás, weón, lo siento, suena. Puder, weón, enojado, weón. No, no, c***o, culeado, perdón. Tenís mucha sangre, ¿qué, weón? Oye, es que el jano... Me saca de quiso, hermano. ¿Qué? Este, weón, se esfuerza en sacarme de quiso. ¿Y por qué? Porque, weón, te lo juro que no estoy... No ando con la weá. ¿Qué, cómo? Y vos me vas a decir, ver como que ando con la weá, c***o. Andáis con la weá, po. Exacto, weón. Pero es que yo te conozco, po. ¿Ah? Yo te conozco y tú no andáis con la weá. Exacto, po. Porque cuando andáis con la weá hay que esconderse, po. No, el c***o. Mentiroso. ¿Sabí de quién sabía qué esconder? De mi tata cuando andaba con la weá. ¿De tu tata? No, de tu tata hay que ponerse así. Para recibir nomás. Así, para abajo. A lo Mike Tyson. Ese weón, en él se basó hajime no ibu. ¿Vos hay queso? Sí, espíritu de lucha. Ah, ¿vos hay jabonés? Sí, vos hay jabonés. Conichuá, guatachuá, virandés. Chinchulancha. ¿Qué es eso? Náufrago. Ah. Oh, de vodka, es culiado. Le doy 10 capítulos más a esta weá. ¿Tú decís? No hay más. ¿Tú decís que 10? No hay más. Sí, yo creo que deberíamos terminar la primera temporada. Pero hay que cambiar el fondo y hueco. Hay que, claro. Los colores. Pero recién nos cambiamos. Y justo pusimos cortinaje. ¿Rrecién nos cambiamos? Porque imagínate, llevamos 33, 34 capítulos. Este es el 34. Bueno. Eso yo considero que es una temporada bastante exitosa. Estamos en septiembre, se viene mi cumpleaños. Claro. Voy a dejar la cagada. ¿Qué día es tu cumpleaños? El 23. ¿23 de septiembre? Octubre. 23 de octubre, ¿verdad? Y después viene Halloween. Después viene Halloween, el 31 de octubre. Nos vamos a disfrazar. Nos vamos a disfrazar. ¿De qué te vas a disfrazar tú? No sé. De igual que me quede buena. Si estoy más flaco, algo sexy. Si estoy igual, de calabaza. De gragas. De gragas. Sí. Algo bien perna, ¿cachai? Ya. ¿Y yo de qué me puedo disfrazar? De carbón. ¿De carbón? De minero de carbón, claro. Sí o no. Eso te estáis refiriendo, ¿no? De trabajador de la constru. Claro. ¿Ya, culiao? ¿No? Ya, culiao. ¿Y de qué más? ¿Por qué te pica? 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 Perro culiao. Oye, te doy cuenta que tenemos patrocinadores para esta hueá. Pero sí. Vamos con ellos. ¿Y de qué más? ¿De qué más me podría disfrazar? No, de nada más de... Del Príncipe Encantador. No, gracias. Sí, por culiao. Es que, en verdad, yo pedí que bajara las luces y no me había dado cuenta lo que aspecto que me veo en esta luz. Me veo terrible oscuro. Me veo muy oscuro. ¿Sí o no, abuelo? O en esta tele del retorno donde me veo más oscuro. Yo creo que en la tele. ¿Tú me veis oscuro allá también? Tú no harías. Igual estoy oscuro aquí. Me ven oscuro. Puta, la hueá, hermano. Es que es por la época igual. Yo creo que en el invierno como que me pongo un poco más pálido. Pero ahora que sale el sol, ando sin parca, ando con los brazos al aire y me quemo. Yo creo que sí, po, hueón. ¿Sí, po? Yo siempre he creído eso. Nunca he creído otra cosa, hueón. Tengo dos colores en el año. Como que mudo. Café y negro, ¿verdad? Café y muy café. Esas son mis dos tonalidades. Negro y morado. ¿Y de qué más podría...? No sé, de que me voy a disfrazar de algo entretenido, po, hueón. ¿Pero te voy a disfrazar cara de palo? Sí, cara de raja. ¿Pero qué va a poder hallar bolsa? Darth Vader, hueón. Me gusta, me gusta. Pero tengo que comprarme el traje entonces. Pero ya, vení en pelota. Ya, 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 ya. Sirve de otro, ya. La cagó, hueón. Oye, ayer por primera vez compré, digo por primera vez, ayer compré carne para el 18. Estoy contento, ya guardé. Ah, ¿pero guardaste? Que puro lomo liso. No, mira, compré un pedazo grande de lomo liso, porque lo encuentro clave. Compré filete. Buena. Porque, claro, me tengo que regalonear y regalonear a los míos, porque son pocos, po. Entonces, compré filetito también porque en caso de que, imagínate, no queda pasado. ¿No sobra carne? Sí, po. Porque que, pero igual, sirve para múltiples cosas. Por eso te decía, de que ponte tú el filete, puede servir para eso. Puede servir, por ejemplo, para hacer hasta churrascos de repente. El filete, el filete así, oh, rico, churrasco de filete, épico. Compré su pollito, su longanisita, ¿cierto? Juan, ¿cae el pollo en la parrilla? Sí, me gusta caleta, con mostacita así en el horno. No, ¿no te he comprado el termómetro? No. Ah, sí, sí tengo uno. Pero, ¿sabes qué? El otro día lo conté en directo y harta gente como que me puso en la palestra mi masculinidad, porque yo no tengo parrilla a carbón, tengo pura parrilla acá. Me decían así como que era como una desilusión, Juliá, para mi sexo, básicamente, ¿cachai? Pero yo siento que igual las weas dentro de la parrilla acá quedan más o menos similar, ¿no? Compré una parrilla. ¿Compraste una parrilla? ¿Acá? Sí. ¡Vacán, po, weón! Felicitaciones. Sí, para el departamento. ¿Y cómo estás? Chica, po, weón. Chica, sí. Pero bonita, quedó la raja. ¿Monona? ¿Y cómo te sentís? ¿Ya hiciste un asado ahí? Sí. ¿Y no invitaste perro culiado? Pero es que compré un costillar culiado. Ay, hermano, gracias por invitarme. Gracias por invitarme. ¿Quién fue? ¿Por qué te apuesto que llevaste gente, weón? Oye, ¿tú sabes por qué me la compré? No, responde. A donde el primo de mi porola. Ya. Y como que se querían ir de ahí. Y yo dije, ah, pichula, compré una parrilla. Y le hablé a un weón de Marketplace. Ya. Con 60 lucas. Ya. Y cuando la estaba desarmando para meterla al auto, el weón como que se le rodó un tornillo. Y el weón le dio vergüenza y me dio un balón de gas. Me dijo culiado. ¿Ya? Me dio un balón de gas porque le dio vergüenza que se le rodó un tornillo y llegué a la casa. Le cambié el tornillo. Le puse una tuerca y me quedé con la parrilla y un balón de gas nuevo. ¿Por 60 lucas? ¿Y estaba nuevo el gas? Sí. Uy, weón, te salió en manso trato. Cuidado, weón, weón. No, pero en manso trato, weón. Y una parrillita acá. Bien, 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 violita. ¿Y cuánto te cae? Por ejemplo, para medir la parrilla, más bueno. Te cae la carne y la... Un por otro trozo grande. Ah, ya. O si no, por ejemplo, cae un filete entero con weas, pero un... Si tú metí un costillar entero, te cae para poquita hueá. Mira, yo ahora estoy ya mentalizado en el 18. Estoy completamente mentalizado. Quiero poder comer carne. ¿Tú hay practicado para hacer asado? Pues tú practicado. Sí, pues ya estoy... Ya sé exactamente lo que voy a hacer. Voy a hacer mi lomo liso, mi lomo liso clásico. ¿Tú lo compras en medallones? Claro, lo que pasa es que, weón, a la larga la carne tiene tanto... Es tan poca magia. Bueno, como que hay harto mitisismo detrás de la hueá, pero no tiene mucha lógica. Me refiero, no es mucho más que lógica. Tipo, tú dejás la carne y cuando ya está buena la sacás. Así de simple, no tiene vuelta y vuelta. Pero tiene punto exacto. Claro, pero, weón, es al ojo. La hueá, tú veis más o menos cuando la carne está buena. ¿No en tu casa queda buena la carne cada vez? Sí, ¿cachai? Entonces, encuentro que es más que suficiente. Lo que banco en la casa del Dilan son las longanizas que comen. ¡Compré caleta! Compré caleta de esa hora para el 18. ¿Alejandro? Don Alejandro, sí, una hueá así. Alejandro, creo que se llama nomás. Está buena. La hiciste vos. ¿De verdad? Ah, y por cierto, no tienen gluten. Mi pichula. Importante la hueá. No tienen gluten. ¿El Moai puede comer de esa? Oh, weón, en verdad, espérate. Tengo que hablar de eso. Weón, yo creo que una de las peores tragedias que te pueden decir a ti... La vamos a mencionar, de verdad. Sí, po. Que el Moai, al parecer, tiene que llevar una dieta celíaca. Y le dijeron justo eso previo al 18 de septiembre, weón. Esa hueá es como le cortaron las piernas. El Moai es huequito. No, no creo que eso. Pero lamentablemente su cuerpo se dio cuenta que no procesa el gluten de la misma manera que todo. Yo sé que ya fue, ya le dieron diagnóstico y ya todo. Pero no sería mejor mandarse este último 18. Y aunque caiga en la clínica... No, pero es que, weón, tenés que entender que también es su salud, po, weón. Tú no podís como... Si fuera tu cuerpo, tú dirías, ni cagando, querría pasar, no sé, por dos días hospitalizado, weón. ¿Cachai, o no? Puta, no sé, weón. Yo no hospitalizado, pero yo tenía un coma etílico, toda la weón. Es más lo mismo. Quizás es que vos tiendes a la autodestrucción, po, culiado. Quizás la otra gente es más mesurada para tomar y para comer. La otra vez tenía una muela mala. Me la saqué con un alicate, con chico. No, fue hasta que la weón estaba inflada, así. ¿Viste, weón, po? Sí, me da lo mismo. Como que todo me da lo mismo, weón. Está bien eso, weón. Como que me importa a mí mi trabajo y mi polola y después todo me da lo mismo. Ah, ¿y tu familia? ¿Weón primero hasta tu familia, weón? No, mi familia también. Ah, yo, weón. Pero es que mi familia me acompaña, va como conmigo, weón. Mi familia es parte de mi ser. Sí, mi familia es como yo. Ah, ya. Sí, por mí responde mi mamá, responde mi papá, responde todo. Bacán. Pero es más, yo no voy al doctor desde hace como cinco años. ¿Iría el pediatra? ¿Está bien viejo en todo caso, weón? Sí, iría al pediatra. Sí, porque te tratan bonito. Tienes que ir al médico, weón. La última vez que fui al dentista, digo, no, no. La penúltima vez que fui al dentista, el weón me dijo, oye, tú. No, fui a verme una weón en la nariz. Y el weón me dijo, tiene que ir al dentista. Tiene los dientes aquí. Tiene aquí, tiene allá. Chucha, ¿en qué se mete, weón? Y yo le dije al weón, oye, está bien, pero yo vine a verme la nariz. Le dije al coleón. Chucha. ¿Está bien igual, po? Sí, po. Se está pasando para la punta. Siento que se creen dioses, weón. Es que lo son. Eso me molesta. No, son dioses, weón. Es lo más cercano. No. Weón, los doctores... Lo más cercano a un dios es un cura. No, los doctores siempre a lo largo de toda la historia de la humanidad registrada se han considerado como lo más cerca de, no sé, po, weón. ¿La divinidad? El hecho de que, claro, el hecho de que una persona pueda curar a otra solamente con lo que esa persona sabe y con lo que esa persona utiliza, sus recursos, y que pueda sanar a un enfermo es algo casi divino, po. Pero tú quizás pudiste haber sido doctor. No. ¿Tú quisiste ser doctor en algún punto? Sí. ¿Tú pudiste haber sido doctor, pero quizás no tenías los medios en ese momento o algo parecido? Claro, yo creo que no tengo los medios mentales para ser doctor. No sé, mi papá pudo haber sido doctor y era su sueño ser doctor y no lo fue porque no tenía los medios para estudiar. Claro. No, a mí no me gustaba mucho la carrera como de medicina como para eso. Yo considero que la gente que realmente lo hace tiene que tener una vocación por el prójimo inigualable y además un aguante sobrehumano. Un temple, sí. Claro, porque para poder salir a lo que la mayoría de doctores quieren salir, es una cantidad de años increíbles, increíbles las que tienen que estar haciendo cosas. Pero es que no sé, es que yo siento que no se puede tomar desde un punto más tranquilo, más humilde el tema de ser doctor, porque buen doctor con el que hablo, es que es bacán. Es que yo siento de verdad que yo, cuando tú hablas con un buen, y tú hablas con un buen y tú decís, este buen secreto es la raja. Mira, lo que pasa es que, Jano, en cualquier sociedad creo que hay carreras y trabajos que son necesarios y algunos que se pueden prescindir de ellos, ¿cierto? Tú puedes desprender de casi todas las pegas a la humanidad, excepto la de ser doctor. Y profesor tampoco, y lo miran como un pijo. No, no, sí sé, sí sé. Pero bueno, el doctor es una weá que antes eran los chamanes, ¿cachai? Siempre han tenido una figura en toda estructura social alguna vez, siempre. Entonces siempre se tienen que ver con otro ojo los doctores. Yo veo a un doctor y digo, weá, eres pulento, ¿cachai? Porque los doctores son pulentos todos, weá. Nada que decir, la verdad, lo siento, quizás soy medio chupapico de los doctores. Pero está bien que sean pulentos, pero son igual de pulentos que un profesor, weá. Claro, es que depende del profesor también. Porque es dentro del mismo rubro que mucha gente lo toma como una salida fácil de repente y no debería ser así. Es como la percepción que la gente tiene de los profesores y los profesores de ellos mismos. Como que ya no se aprecian de la misma manera. Pero no debería, pues, weá. Sí, obvio. Debería. Pero por ejemplo, eso me da... No sé, weá con el que hablo, siento que... Yo siento de adentro que se cree la raja, weá. Es que lo son, pues, weá. No, me patea, me patea. ¿Y vos? Porque yo hablo con weá, es que son la raja. ¿Vos también se cree la raja, vos? No, para nada. ¡Ah, culiao! Para nada, weá. No, pero te estoy diciendo... A ver, no estamos hablando del ego como algo malo, estamos hablando del ego como algo presente, ¿cachai o no? Tú decís, se cree la raja porque quizás te estaba... ¿Me entendí? Un doctor te estaba dando un consejo quizás amigable. Mira, hasta donde yo sé, cualquier weón puede hacer lo que yo hago. ¿Ya? Pero no cualquiera puede ser doctor, po. Obvio, pero no por eso tampoco te vas a creer el hoyo del... Pero el hoyo del qué, que el culiao, ¿cómo no? El weón estuvo 10 años ahí dándole duro al estudio para decirte un par de weá. ¿Está bien, po? Pero tú y weón hemos hablado con weónes que de verdad son la raja y weón es poderoso y que no se cree en la raja, weón. Pero son la raja porque... Pero no se cree en la raja, po, weón. Y caen mejor que un weón que se cree en la raja, weón. Es que todos se creen en la raja. No, según yo no, weón. Caleta, hay gente que se cree en la raja. No, sí, po. Todos se creen en la raja. Pero no todos, weón. Sí, todos. La gente que no se cree en la raja te la está ocultando, pero se cree en la raja. O se cree en lo suficientemente la raja para no necesitar quebrarse frente a ti. Pero ellos saben que lo son. No tienen la necesidad de expresarlo, pero ellos saben que son la raja. Todos tenemos nuestra cuota de ego, creo yo, ¿no? Presente, latente. No sé, es mejor para la cagada, weón. Indivisible a nosotros. Este tema muy profundo para mí ha estado actual, weón. Salud, weón. Sí, weón, fuera weón. Como que me dejaste para la cagada, weón. Pero no crees que todos tenemos como... A ver, espérate. Y tú hablas ahí con un doctor o lo que sea. Por ejemplo, yo si pudiera hablar, no sé, pues con un programador, ponte tú. Weón, yo me fascino por la mayoría de profesiones. Quizás como yo no tengo una profesión como universitaria, por decirlo de alguna manera, yo me impresiono de... Yo tengo una capacidad de impresionamiento, no sé cómo decirle. Pero es que, weón... De asombro. Tú no estudiaste porque no pudiste estudiar, porque no te diera el cuesco. No, sí sé, pero a lo que voy es que... No estudiaste porque te llegó la pegada. A lo que voy es que cuando veo a la gente haciendo cosas fantásticas, por ejemplo, no sé, desarrolladores o programadores o, no sé, ingenieros, weón. Hay ingenieros que levantan unos edificios que en mi mente no pueden comprender que están ahí, ¿cachai? Claro. Claro, arquitectos, disculpa. Me parece fascinante, weón. Entonces yo creo que hay de gente la raja, bebemos un poco de aquí, de por allá, y así se crea una sociedad la raja, po. De gente la raja. Pero eso es el principio de cuando la gente habla de cambiarse planeta y todo, como que se va la gente que de verdad se necesita en el otro planeta, ¿o? Claro, 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 claro. ¿Te das cuenta que quizás tú y yo veamos a la primera persona en otro planeta? ¿Te das cuenta eso, weón? ¿Tú crees que eso va a pasar en los próximos 50 años? Sí, 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 seguramente. Seguramente que... No, de aquí a 15 años van a mandar a alguien a Marte. No en otra estrella, sino que en otro planeta. A Marte. Sí, de más que sí. Bueno, tenemos hasta imágenes de Venus. No, de una luna de Venus. ¿En Tierra? Sí, tenemos imágenes. Como que hemos pisado otros cuerpos celestes también, po. ¿Sí? Sí. Yo sé que es como dos robots culiados con cámara en Marte. Lo que pasa es que la Unión Soviética mandó una hueadita ahí a una luna de Venus, creo que se llama, no sé, Venera. ¿Cómo serán los permisos para poder mandar una hueá en el espacio? No, manda y no vas, po. ¿Qué te va a decir algún marciano? Nada, po. No, creo que puede llegar y mandar tampoco, po. Me refiero, hay algunas normas espaciales. Por ejemplo, en algún punto se habló sobre poner como publicidad en la estratosfera a una hueá así como con luces. ¿Me estáis hueiando? Claro, y se supone que hay como prohibiciones para no hacerlo porque es contaminación como visual. Lumínica. Claro, no puede romper con el firmamento, po. ¿Cachai? Pero claro, hueón, es importante eso. Imagínate que hay tanto dispositivo que... Ah, también he escuchado eso. Que después puede haber tanto desecho espacial afuera. Que cae todo en el punto nemo. No, no, no. Lo más probable es que después quizás nosotros quedemos como encerrados bajo esa misma basura. Claro, como que después no se puede salir la señal a ningún lado porque vamos a quedar tan encerrados en material inutilizable. Porque no conviene destruirlo y mandarlo de vuelta. A veces mejor dejarlo ahí y que caiga solo, pero tarda. Brígido hueón. Para la cagada, hueón. ¿Sí o no? Entonces tú decís que los próximos 50 años ya el humano va a pisar otro planeta. De más, po. De más que sí, hueón. Sin esperar colonizar. Sí, así como... Como el hombre hizo la luna. Y lo más probable es que volvamos a la luna también. De más. ¿No han vuelto? No. Por eso, de más que lo hacen. ¿Y por qué no? Porque ya lo hicieron, po. Yo creo que es por eso. Ah, la hueá gay. Es que fue la hueá de las carreras espacial, que estaban todos intentando hacer la hueá más bacán lo antes posible. Y los gringos dijeron que ganaron porque ellos dijeron que ganaron nomás. ¿Has visto todos los despegues fallidos que han tenido cohetes y que han muerto gente? Sí, sí, sí. A la cagada, hueón. Bueno, he visto harto de SpaceX, que la mayoría lo graban, pues entonces siempre se muestra cuando... Ese de hueá de Tesla, ¿no? Claro, cuando fallan y explotan y se rompen y se hacen mierda. Cientos de millones de dólares en pérdida a la hueá. La cagó. Más de cientos de millones, hueón. Pero es brígido. Es brígido. Y sí, sí lo he visto, hueón. Pero así veo también la fábrica que tiene este hueón de cohete en Estados Unidos. Tiene una mega factoría de cohete, hueón. El ando bueno millonario tiene un nuevo iPhone. Un nuevo iPhone. Mira la hueá. No sé si es tan... Mira, va a llegar al espacio. No sé si es tan impresionante, claro, como un cohete culiado que puede llegar afuera multiespacial con Chetumari, claro. Afuera del espacio. Pero sí, es verdad. Ha salido el iPhone 16. ¿Qué te pareció lo visto? No sé, yo tengo el 13, culiado. No estoy ni ahí. ¿Tú tienes el 13? Creo que es el momento de cambiarme, hueón. Quizás. Yo estaba pensando en cambiarme ahora y yo tengo el 14, hueón. El 14. ¡Oh, mira el abuelo preparado! Desde 950 mil pesos. Estos serán los precios del nuevo iPhone 16. ¿Lo comprarás? A ver. Esa hueá que te dicen que el precio va a ser de 950 lucas. Las hueás que va a llegar a Chile a 950 lucas, po, hueón. Pero tú puedes dar el tuyo en crédito. No, sí sé, pero va a llegar como a un millón dos. Un millón tres. ¿O no? Por el mío, ¿sabes cuánto dan? ¿Cuánto? Como 620. Cara, barata la hueá, porque cuesta como un palo, po, ¿no? ¿Cuál es el tuyo? Cuesta como un palo. El 14 Pro Max. Yo tengo el 13 Pro Max. A ver, ¿y qué tiene el celular de bueno? La empresa tecnológica norteamericana presentó la última versión de su emblemático producto, el iPhone 16. Bajo el eslogan It's Glow Time. ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Más faca! Tiempo de brillar para los que no entienden inglés. El iPhone 16 tendrá un valor de 950... ¿Ya qué hueá? ¿De 950 mil pesos? ¿Qué te pasa? Te estoy burlando de mí, hueón. ¡Uy, qué hueón! Este es loco, este culiado parece. Yo soy loco, hueón. Eres loco, hueón. Pero loco, malas y loco... Yo soy loco, malas. Loco esquizofrénico en la web porque yo no me reí de nada. Loco no bien. Sí, yo soy loco, loco. 950 mil pesos de 128 GB. ¡Ya! ¿Qué te pasa, oíste, hueón? ¿Podís terminar de leer la noticia? Sí, sí puedo, sí puedo. ¿Puedo? Sí, pues puedes. Oye, el iPhone 16 Plus desde 1 millón 50 mil pesos de 128 GB y el iPhone 16 Pro desde 1 millón 229 mil pesos. El iPhone 16 Pro Max 1 millón 469 mil pesos, conchetumón. Ahora, ojo, viene con un USB-C. ¿Viene con un USB-C? Importante la hueá. Importante ahora. Se acabó la mierda. Se acabó el lightning. Se sumare, porque justo tengo esa hueá yo. Yo también tengo esa hueá todavía, hueón. ¿Vas a cambiar tú el teléfono? Yo sí. Yo seguramente también, porque... Yo lo cambio en marzo. ¿Sabes por qué? Te puedo traer un pedido. ¿Un pedido de qué? Yo en marzo voy a Miami. ¿Vay a Miami? ¿Y a qué vais? Yo voy a Weyart. Mira, Juliado. Guardar la plata, ni cagando. Me la compró mi bolola. ¿Te la compró ella? Sí. El pasaje. ¿Pero la estadía la pagáis tú, po? Obvio, po. Ah, es vía aracha la cabra. ¿Por qué? Se me compró un pasaje. Porque es más cara la estadía que el pasaje, po. Pero la va a pagar a media la estadía. ¿Ah, también? Sí, po. Así que no, po, hermano. Felicitaciones, entonces. Voy a la raja, voy a Miami. Ojalá te vaya a la raja. Voy a Miami. Vaya a arrendar un autito, po. Yo creo que sí, po. Te vais a arrendar su Tesla. Su cochino Tesla. Su Lamborghini. Yo sé que quiero ir un día a arrendarme un Mustang. De escapotales. Su Mustang. Sí. Pero sale como 50 dólares. ¿Y dónde vas a ir allá en Miami? No sé. A los outlets. A Guayarma, a creerme la raja. A los outlets. A comprar una c*** legal. Vamos a ir a... Voy a un outlet. Voy a comprar una c*** legal. Voy a... A Orlando. ¿Vas a ir a Disney? Sí. Uy, te voy a gastar más plata que la c***, hermano. Sí, pero un puro día, hermano. Sí, pero la plata te la gasté igual. Sí, 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 sí. Puta, que es caro salir, hermano. Puta. Abuelo, tú, ¿qué... ¿Dónde te gustaría viajar, por ejemplo, ahora? ¿Alguna idea de algún lugar que te gustaría visitar? Por ejemplo, Jano, acá quiero visitar Miami. Yo quiero visitar China. ¿Qué quieres visitar tú? ¿Cuáles son tus deseos, abuelo? Yo quiero salir de Santiago, no, hermano. ¡Qué pena, culo! Qué triste, güey. Quiero llegar a Melipía. Un poquito más allá, ojalá. Un poquito más allá, ojalá. ¿Irías, por ejemplo, a Viña? ¿Así va a pasar este 18 en Viña? ¿Te gustaría? Quiero ir al sur, man. ¿Al sur? ¿Qué tan al sur? Es que tengo familia en Puerto Montt. ¡Oh, qué rico, man! Y de Puerto Montt pasar a Puerto Varas. Sí, yo también tengo familia en Puerto Varas. Ah, a Puerto Varas. ¿Y lo vais a hacer? ¿Vais a viajar este 18? No creo. No creo. Pero quizás fin de año. Ah, buena, buena. Me alegra, me alegra, me alegra. Qué bonito. Y de salir del país, no sé. Te van a ir a Argentina, güey. Aprovecharte un poco de la economía en declive. Sí, pero está caro igual, po. ¿Está caro? Entonces, ¿para qué mierda, güey? Porque quiero conocer, güey. Pero siempre sale el pasaje en parato, güey. Anda al norte, a Nueva York, allá y a otros países, entonces. Pero tú, tú que te querías ir a China, todavía no conocís Chile, güey. Es cierto. Es cierto, es cierto, güey. Es mi mayor pecado no conocer mi país. Sí, mal, güey. Conozco más Tokio de lo que conozco así Konse. ¿Vos conoces mucho más Tokio? ¿Has visitado más Japón de lo que has visitado tu país? He estado más veces en Amsterdam que en Konse. Sí. La c*** de mi madre, hermano. He estado más veces en Tokio que en Konse, güey. Ahí he estado más veces en Tokio que en Viña. Dylan, ahí he estado. Viña está a una hora y media, güey. La verdad que fue como una vez. No, he estado dos veces. A una hora y media está Viña. Y tú conocís más Tokio que Viña del Mar. Oye, güey, la vida es una locura. Viva, culiado, una locura. ¿Sabes qué? Hace poco empecé a escribir, güey, un poco más. ¿Me estás jugando? No. ¿Pero cómo va a escribir memoria? Claro, de repente me pongo a escribir así lo que ha acontecido durante el día o lo que me está aconteciendo durante... Porque, güey, pasan los años y he vivido tan intenso y tan fuerte durante tan poco tiempo que, güey, a veces olvido las cosas que iban pasando. Entonces estoy tratando de mantener un poco una bitácora. A mí lo que me llama la atención es que de verdad te dio como que fue muy nada. Quizás no te dio lo mismo, obviamente, pero fue muy nada que allí jugaba una pichanga con cacá, güey. Sí. Brígido, güey. La cagó. A mí no me cabe en la cabeza y yo siento que tú lo tomaste tan natural, güey. La cagó. Juguí una pichanga con cacá. Sí, güey. No, yo no me... ¿Con cacá, güey? Creo que no es que me lo tome con naturalidad, solamente que trato de como... Amortizar, amortizar. Claro, ¿no? Volverme loco, no sé. Es que siento que cuando un influencer se emociona mucho es como medio latero. Porque yo digo, no sé, vos estarías grabando todo el rato y toda la web. ¿Vos tú lo grabáis? Pero por ejemplo, contarlo después en tus redes con cierta emoción, güey. No, no, quizás. Es que me saco la foto clásica y lo recuerdo. Yo encuentro la raja, la foto clásica y lo recuerdo, pero comentar después quizás... No tanto... Porque tú no lo comete ni con tus amigos esas güeyas tan emocionantes, güey. Es que también para qué quebrarme, ¿cachai? No es quebrarse, es contar tu emoción, güey. Ah, bueno. ¿Te cuento cómo estuvo? Sí. Perdí. Me molaron la raja, me quedaron. Me quedaron como el hoyo. Me regalaron unos zapatos que me quedaban chicos. No me lo habíais dicho, güey. Me pasaron unos zapatos que me quedaban chicos y después terminó mi partido. Me fui a dar una vuelta por el estadio, entré a la zona de prensa, entré a caleta de lado, así como a puro dar vuelta. Por estar, no. Por estar, güey. Y la raja. Incluso acá, cállate, atrás del teléfono, mira, mira la sorpresa. Como me hicieron jugar el día después de la final de la Champions League, tengo esta, mira, es una estupidez, pero esta serpentina es la que tiraron de premiación cuando ganó el Real Madrid. Cuando ganó el Real Madrid tiraron estas serpentinas doradas porque ganaron y nos hemos recogido unas del suelo y dije, oh, güey, mira. Estas son las que tiraron para el Madrid y la 15. Bueno, buen recuerdo. Deja de tirar tu teléfono así, co**o humano. Entonces, bacán, bacán. Me alegra así la güey. Estoy contento. Lo que pasa es que siento que siempre me siento así. Yo digo, ah, mi verdadera aventura está por comenzar. Es como que tú pensás que todavía no llega lo verdaderamente bueno. Yo siento que, por ejemplo, ahora esta güey que quiere ir a China es como una güey que va a cambiar la vida. Es que eso siento, paloyo, que güeyas más pequeñas quizás que otras güeyas que tú ya has vivido te llenan más que momentos ya pasados. También, es cierto. Siento que hay momentos que, güey, a mí... Era una de tres. Yo nunca voy a ir a una de tres. No, pues ya no existe. Yo nunca... ¿Tú fuiste? Sí, pues fui a la de tres. Y yo nunca voy a ir a una. Y fui a la última buena. Y no te llena esa güey así como... Si me llena, ¿cómo que...? Pero no lo contás con esa emoción. Pero si esa güeya fue el 2019, ¿qué güey anda contando una güey que pasó hace cinco años, hermano? No sé, la gente no sabe tanto de eso. Puta, mira, hace cinco años también, ponte tú, qué sé yo, hace cinco años. ¿Qué güeya...? ¿Cuándo fue hace cinco años? El 2019. ¿Qué pasó el 2019? A ver, a ver, a ver, qué mierda... No me acuerdo. No me acuerdo con chito madre. Pero han pasado cosas bacán, ¿cachai? Y también por eso, por eso también estoy como escribiendo un poco porque... Lo bueno es que tu mamá... Claro, pero es que se me van las güeyas, ¿cachai? Se me van las güeyas, hago muchas cosas, por ejemplo, te lo digo, a mí, yo creo que el aeropuerto para mí es como una zona de carga, como de pantallas de carga. Esa es la otra güeya, ¿cachai? Tú tomas el aeropuerto diferente a nosotros, también nosotros tomamos un vuelo y quedamos para cagar y nosotros vemos que tú llegás y quizás llegáis con sueño, pero estáis como normal, güey. es que güey... Así como que si de verdad no tenés jet lag, no tenés... Mi cerebro se... Por eso te digo, mi cerebro, por ejemplo, para los aviones, es como si fuera una zona de pantallas de carga, como que me subo una güeya y carga al otro nivel y tengo que esperar 10 horas que cargue y me quedo así, ¿cachai? Me veo una película, me veo alguna güeya, pero estoy así, como que me apago el cerebro, así... Me pongo un piloto automático y por eso de repente también se me olvidan algunas cosas, porque por ejemplo, no sé, el otro día me acordaron que... No sé, puta, estuve en Canadá, dije, ¿cuándo estuve en Canadá? Y fue hace poco que fui a Japón, que me quedé un día en Canadá y se me había olvidado. ¿Te quedaste un día en Canadá? Sí, me había olvidado que me quedé en Canadá. ¿Y no le gustaste a nadie? No sabe ni tu mamá. No, y como que me acordé y yo dije... ¿Y nadie sabe? Y yo dije, ¿cómo? Pero es que güeya, eso es para Canadá. ¿cuándo eres para Canadá? Ahí va el tema de escribir tus güeyas, porque de verdad, güeyas es para lo yo como conocer un nuevo país. Sí, no, en verdad. ¿Se te pasa, güey? Pero está bonito igual, de repente... Pero ahí te das cuenta, gasto más tiempo viviendo las cosas que escribiendo sobre lo que vivo. Encuentro la raja, eso, encuentro la raja al vivir el momento y no estar con la camarita ahí. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué es un sueño, un viaje que tú sentirías y que no olvidarías jamás? ¿Dónde sería? Así como una güeya que tú no podrías dejar de hablar. Para mí sería Norcorea. Porque yo digo, bueno, nunca podría dejar de hablar sobre que estuve en Norcorea. Para mí sería como la cúspide de mi turismo. Sí, mandarme un Eurotrip o un Sudeste Asiático Trip. ¿Sudeste Asiático? Sí. Está bueno eso igual. Sí. Ir por Singapur. Por Tailandia. Por Tailandia. Camboya. Claro. Marrue... No, Marruecos no hay que... Estoy... ¿Qué más? Bali. Claro. Todas esas güeyas. Está bueno, está bueno. Sí. A mí me gustaría hacer alguna güeya como con Siberia. Algún... El tren... Manso contraste entre nosotros dos. La cagó. Es que hay unos trenes que cruzan Siberia que es una locura. Esos güeyes quedan parados casi colgando el tren. No, no. Eso es como en la India. Estoy hablando como esta güeya que cruza en Siberia porque son estos terrenos que son tan helados que la humanidad estuvo ahí dando vuelta hace miles de años. Esa güeya que se agarra de un hielo y suelta una enfermedad nueva. Claro, donde se encuentran los mamuts completos y la güeya... Hay un lago, por cierto, no sé si tú sabes. Hay un lago que se llama el lago Volstock. Creo que se llama así. Por favor, abuelo, me lo podéis buscar. Que es un lago que está congelado pero que está tan abajo como congelado que el agua que está ahí abajo lleva congelada como millones y millones de años y está como sólido arriba y agua líquida abajo por la temperatura como de abajo. Entonces esa agua está circulando y agua hace como... Hace años pico, ¿sí? Claro, entonces no quieren abrir eso porque no saben si es que... Pueden soltar enfermedades, bacterias... Enfermedades como clásicas, como de las primeras que nuestros... Viruel, el agua de las tiras. No, no, más allá son como enfermedades primitivas de las que quizás nosotros no tengamos como la posibilidad de crear anticuerpos o medicamentos porque no sabemos lo suficiente. Pero es brígido porque ahí tú te das cuenta, ¿viste? ¿Viste el lago Vostok? ¿Viste? ¿Le sabía, güeyón? Mira, en Rusia... ¡Ah, en la Antártida! Puta que soy jugador, me equivoqué. Está aquí, mira, debajo de ella, 4000 metros, bla, 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 el lago subglacial más grande de los casi 400 lagos y ahí bla, 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 bla. Y te dice que es enigmático a cagar. ¿Por qué? Porque la weá lleva mucho rato ahí congelado, güeyón. Y nunca ha tocado a la humanidad ahí, po, güeyón. ¿Viste? Y ahí está el agua. Ahí está el agua, culia. Entonces la tienen escondida y no quieren saber lo que hay adentro porque en volar nos morimos todos. Brígido, güeyón. ¿Tú pensás y de repente, güeyón, a ti te pregunto que estáis curado, ¿no pensás y de repente que lo que nosotros sabemos sobre nuestra raza humana no es suficiente? Sí. ¿Que han habido tantos milenios y milenios de historia humana que se ha borrado por el paso del tiempo o que se nos está ocultando? No, que se nos está ocultando, que se ha borrado de manera accidental. ¿Tú crees que en algún punto de la humanidad se ha desarrollado, por ejemplo, la electricidad o algo así o alguna forma de energía que nosotros no conozcamos porque, por ejemplo, se han visto de repente que hay como... Así como Atlantis que tiene energía de gemas. Claro, que por ejemplo de repente se han visto que algunas cosas, no sé si es egipcio, quizá me estoy equivocando, pero hay algunas reliquias que, por ejemplo, se asemejan mucho a pilas. Ponte tú. ¿Por ejemplo? Hay algunas vasijas que tienen como cobre también y que son conductores y que la gente teoriza que podrían haberse utilizado como pilas, de cierta manera, como pequeñas cargas eléctricas que tenían esas cosas. Por eso te pregunto, ¿tú pensás que lo que nosotros sabemos de nuestra raza humana es como una cantidad limitada adrede o accidentalmente? Yo pienso que nosotros tenemos todo el conocimiento. No nosotros. ¿Alguien? Sí. Sí, porque imagínate que esa weá que decían que la Casa Blanca tenía tecnología de siete años más adelante que nosotros, o sea, que nosotros pasan siete años y es como... De más que es cierto. De más que sí, po. Por ejemplo, esa weá sí, o sea, tienen todo el conocimiento, pero no para nosotros. Eso yo pienso, no sé qué piensas tú. Sí, sí, yo creo que sí, que si la gente entendiera realmente la capacidad de tecnología que debe tener como las esferas más altas, como los más poderosos, yo creo que, bueno, nos volveríamos locos. No sé, no sé la verdad qué tanto podríamos llegar a teorizar sobre eso, sobre qué weá podrían llegar ellos a tener. Pero... Puta, nosotros vemos tanta cosa de repente funcionar en impunidad. Me gustaría que la gente viajara en el tiempo. No a la tonta y a la loca. Pero tú lo veís factible como que alguien pudiera viajar en el tiempo porque... ¿Cómo evitáis una paradoja? Al futuro se puede viajar, po. ¿Cómo? Andando lo suficientemente rápido. Ese es un experimento hecho. Claro, pero para ir más rápido que la luz tenés que perder la masa, po. Entonces no podís volar siendo un objeto, po. Pero por ejemplo, la gente que iba a la luna y volvía, viajaba al futuro igual, po. Claro, pero volvía, po. Sí, po. Pero no estaba como en el futuro. Sí, po. Sí, po. Porque ellos pasaban menos tiempo del que pasaba acá. Se supone que tiene una diferencia en... Sí. Como que el tiempo pasó distinto en su cuerpo, ¿cachai? Claro, claro, claro. Es mínima, sí, pero... Sí. Igual que hicieron viajar al... No sé si al futuro o al pasado. El experimento de los gemelos. Una pepita o no sé qué weá también hicieron viajar por el tiempo como 0.1, 0.0000001, milisegundos al futuro, al pasado, no me acuerdo. Y esas weá ya se han hecho, po. Pero, por ejemplo, que alguien diga así, ya dos años atrapadas. No creo. No creo que sea posible, güey. Porque o si no... O dos años adelante. ¿Cómo rompís con la... Porque qué significa la realidad? ¿Cómo volví a un pasado que... No sé cómo se podría mantener el estado de la materia en la velocidad y la física y la fuerza. ¿Cómo te tirás lo suficientemente para atrás para...? Porque... ¿Cómo tú andás lo suficientemente rápido para viajar al futuro? Claro, po. ¿Cómo se puede? ¿Cómo hacía eso? ¿Y cómo volvís, por ejemplo, si querés algo? No, no, creo que se pueda volver al tiro. Pero que alguien se va a ofrecer para ir, de más que sí. Siempre hay un culiao. Claro, entonces, por ejemplo, para viajar al futuro, por ejemplo, tendrías que mandar a un weón como en una estrella donde el tiempo pase muy lento y mandarlo de vuelta. Una weón como interestelar. Yo de verdad creo que de aquí a 150 años va a haber una weón que viaje a la velocidad de la luz, güey. ¿De aquí a 150 años? Bueno, ahí nos avisan la gente que está viendo esto en el año 1170. Pero ponele que a lo mejor tu hijo lo ve. Y dice, ah, güey. No, tu hijo no. ¿Sabes qué te pego como hago una máquina del tiempo? El hijo, tu hijo a lo mejor lo ve. Ah, ya. Está para la cagada, pero... Oye, verdad, voy pensado que lo más probable es que tus hijos vean estas weas que estamos hablando nosotros, tu madre. Lo siento. Güey. No, vean lo mismo, güey. ¿De verdad? Que vean dónde salió la plata, güey. De dónde salió, claro, de dónde salió el imperio, el macabro imperio. Uy, pero es verdad, güey. No sé, no sé si es que podríamos estar tranquilos sabiendo que... Más de cuatro terremotos carepalo, culiado. Canerraja. Y ahora, un corte de pipeña así. ¿Pero te sentís bien? Yo ando bien, sí. Oye, ando con tos. ¿Te sentís ligero de la cabecita? ¿Cómo te sentís? ¿No te sentís curado? Tengo calor. ¿Calor? Hay que prender el aire para ese entonces, ¿o no? Me mandaría una calla así, maldita. Ya. ¿Cuánto llamo, abuelo? 52. Ya, para que... Oye, bueno. Para que pueda irse a hacer lo que tiene que hacer. Sí, pues, me alegra, me alegra, me alegra. 52 minutos. Ni yo duro eso. ¿No? No, van a ir cagándote, güey, ándelo yo. Estamos mal entonces, Janito. ¿Vos durás ahí? ¿Eso? No, no, no. ¿Qué ordinario, Janito? Por Dios. Ay, Janito. Siempre con la ordinaria, Janillo. Janillo es loquillo. ¿Sí o no? Andáis loquillo. Andáis mal entonces. Andáis loquillo, andáis loquillo, Janito. ¿Quién le pone eso? Nadie. Qué weón. Máquina del... Jordi, el niño, p***. De ese huele para... Pero aguante Jordi, el niño, p***. No, aguanta. Redefinió los gameplays. Total, total, total. Ha redefinido el gaming. No, me acuerdo que igual le mostré una bebé, a mi abuela creo que le mostré un video p***. Ah, pero a tu abuela. Sí. O sea, es que le pregunto a mi abuela cada vez que la veo. Fuera huevo. Pero esto... Dylan, te lo juro por mi mamá que fallezca ahora. Te lo juro. Yo ya cuatro veces que he visto a mi abuela le digo... ¿La paro así? Y le digo... Abuela, mire, le voy a hacer una pregunta, ¿ya? Usted dígame con total sinceridad. Usted le chupó el pico a mi tata. ¿Yo le digo así? Y ella empezó a decirme, no, ¿cómo se te ocurre? Jano, 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 Jano. ¿Mi abuela iris? Ya. Según ella no. ¿Cuántos hijos tuvo? Nueve. Seguramente tenía razón. Tenía toda la razón, la culia. ¡Se pasó más mentirosa! Jajajajaja. Joder, la abuela. Y el abuelo se queda callado. Llegaba a la clínica, el doctor le recibía a la guagua. ¡Sí, ya tírelo! ¡Láncelo! ¿Qué mensaje, abuelo? Uy, güey, mi abuela iris. ¿Qué mensaje de la abuela, el Jano, abuelo? En pichilemu. No entiendo, güey. Está en pichilemu. Qué bueno, ¿saludo a tu abuelo? La amo. Abueli. La amo, abueliri. Querí... ¿Cómo se llama esta güeya? Eres... Narcisista, culiado. ¿Por qué? Eres que mandaron saludos y te estoy mirando en el retorno. No, te estoy mirando a la cámara. Ahí, esa. Obligado a mirarte. Ya, listo, listo, listo. Ya, hermano. Tú estás jano por la concha de c***, güeyón. Es buen podcast, güeyón. ¿Esta güeya va a ser buen podcast? Es buen podcast, güeyón. No, no. Ahí te doy cuenta, güeyón. ¿Tú no crees? Ahí te doy cuenta la diferencia. Tenía el podcast del huevo Fonsalega. ¿Quién se acuerda de las anécdotas culias del año 80, güeyón? En perfecto detalle. Pero ya... Y yo que he hecho güeya en la rafa, no me acuerdo ni de la güeya que comí ayer. Eso está mal a c***. ¿Viste? Creo que tengo que trabajar en mi memoria corto plazo. Tú deberías contar, güeya, así como hoy, si una vez estás carreteando, qué sé yo, con... ¿Te cuento, te cuento? Una vez, una vez, te cuento, te cuento. Una vez, mi primer carrete. Ah, ya, mira, para el reel, para el reel, c***. A ver. Una vez. ¿Tú sabes cuál fue mi primer carrete? Cuéntame. Fue en la E3. ¿Ya? En la E3. Yo nunca había carreteado, nunca había la disca. ¿Dentro de la E3 o fuera? No, fuera de la E3. Después de la E3 había una fiesta de YouTube Gaming. Y era como en una mierda, era como en un local, había una máquina de la garrita, todo. Y dije, hola, llegué. Me dijeron, ah, pero era ya la fiesta, la otra fiesta, porque esta era como temprano, esta es la noche. Agarré una scooter ahí en Los Ángeles. ¿Ya? Me fui, güeyón, y me hacían loco. Me hacían loco, como que hablaba fuerte y todo, porque estaba lleno. Habían calles enteras de gente en situación calle, así como por los dos lados. Te hacían loco. Me hacían loco. Y no sé, pues como que hablaba fuerte, mandaba audio y hablaba terrible fuerte, para que me escucharan que no... ¡Estoy llegando! Claro, algo así, te lo juro. ¿Ya? Porque estaba la cagada de gente homeless por todos lados y gente pegando al aire, así como los locos, güeyón, la parada del f***o, así. Estaban todos ahí, estaban todos ahí. Y llegué allá a la fiesta y, güeyón, tocó el Diplo, tocó el Dillion Francis, ¿se llama? No lo cacho. ¿Dillion Francis se llama? No sé. Pero tocaron esos dos DJs y, güeyón, estaba Ninja, estaba el Rubius, estaba el team de Tadman. Habían caletas de güeyones como de la escena gaming de YouTube. ¿Y todos cardeando juntos? Claro, claro. Y estaba yo ahí. ¿Y tú no tomaste nada? No, pero estaba ahí, re piola. ¿Y todos estaban cosidos? No, no cosido, pero pasándola bien. ¿Pero tomando? Pero estaba, claro, estaba lleno de figuras por ahí, por todos lados, güeyón. La cagó. Culeo y carreteate con Ninja, con Rubius. Estaban todos ahí, así, en el ambiente. Habían, obviamente, muchos más nombres. Ah, me saqué una foto con Tim Howard, el creador de Fallout. Nah. Con el colorín culeo del Fallout. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Le pedí una foto. ¿En ese carrete? En ese carrete. Estaba él. Y estuvimos ahí y después me fui para el depa. Perdón, para el hotel. Me fui en scooter de vuelta. Que era raja. Y de nuevo gritando toda la hueá. No, ahí me venía cagado de miedo, porque ya era muy tarde. Así como que en la primera tenía posibilidades de llegar, porque eran las 9, las 10, pero ya en la otra eran como a las 3 y me venía cagado de miedo. Ah, y te fuiste del carrete tarde. Sí, pues sí, la hueá. O sea, carreteaste, carreteaste. Hasta tarde, carreteaste. Claro, un rato, un rato. Pura bebía y comía, pero carreteaste. Claro, pura coquita cero. Pura coquita cero, pero carreteaste. Estuve ahí dándome hartas vueltas. Sí, lo pasé. Oye, rico, güey. Entretenido. Y ese fue mi primer carrete, como oficial en mi vida. ¿Y el segundo? Que nunca había ido. No, no sé, creo que vine a una hueá por acá. Y cuando estábamos, me invitó alguien a carretear por ahí, cerca del Bellavista. No sé qué hueá, un grupo, no sé qué sé yo. Pero me acuerdo, me acuerdo de nada de ese día, excepto cuando salí. Porque cuando salí, alguien me reconoció. Y esa persona tenía el traje de Atatsuki. ¿Cómo se dice? Akatsuki. Akatsuki, eso. Tenía un traje de Akatsuki. Y yo le dije, Juan, te lo compro. ¿Cuánto querí? Y se lo compré. El que salí en el especial Motando Setup. Y ese es el que tiene el Capitán Koro y el que usa... Sí, el que usa mi canal. ¿El que sale en Motando Setup es ese? Se lo compré a un hueón afuera de un carrere. Me lo vendió a 15 lucas. Y se lo transferí al toque y me lo... ¿Tú ni viste Naruto, güey? No, pero es que dije, Juan Pulento, venís con eso. Y el güey era grande, entonces yo dije, Juan, esta güey me queda buena. Y te la compro. Y te quedaba buena, güey. Y me la vendió, po, al toque. Y se la compré y la usé, carita. Y ahí la usemos. Yo la vi en ese video porque yo me lo descargué para verlo en el avión. Ahí la usemos. Y bueno, y ese gorrito de... No, ese lo compré, no. Es como un gorro chino, no sé dónde lo compré. Esa, viste, esa güey se la compré a un güey afuera de un carrete. Buena. Buena o no? 166.000 me gusta en esa foto, culiá. Corte culiá, qué bueno esto, güey. No, güey, güey. ¿Te da cuenta? Tener esa cantidad de likes en Chile... Eso es para cagar. Para el hoyo. Eso es para cagar. Estoy en decadencia total. Ya, mentira. Yo tengo 20.000. Está bien, güey. Sí. Hay que dejar de... Lo que pasa es que hay que dejar de ver la... ¿Sabes qué? Aunque no lo creen, creo que voy a empezar a hacer eso como de los dumps. Me parece entretenido. ¿Qué cosa? O sea, puede que sacan hartas fotos durante el mes y como que publican todo lo que pasó en un mes. Entretenido, como tierno. ¿Para que se saca ahí? No sé, harta gente lo hace. ¿Quién más? Harta gente, por culiado, he visto la güey en Instagram. ¿Qué sé yo? El 12K y Balakayam. ¿Ah? El 12K y Balakayam. No, está bien el 12K. Fue a ver a The Weeknd a Brasil ese güey. Viajó para ver a The Weeknd. Dale a... Ahí también, po. Yo, por ejemplo, viajé una vez para ver un concierto. Y eso lo he contado siempre. De K-pop. ¿De K-pop? No, de K-pop. ¿Cuál? Viajé a Nueva York con la Ilonca. Viajamos a ver a Itzy. ¿Para ver a Itzy nomás? Para ver a Itzy. Bueno, estábamos una vez en su oficina, estábamos conversando y de repente estábamos hablando de que... ¿De la oficina de la Ilonca? Sí, que tenía una oficina por allá. Entonces estábamos conversando sobre qué güeya, no sé, iba a pasar durante el año, qué sé yo. ¿Yo no hablé con ella? Sí, de repente. Sí, sí, sí. Me cae muy bien. Incluso la Ilonca me regaló un par de máscaras que usé en los videos de Japón, po. ¿Te acordás? Sí, muy buena onda la Ilonca. Venga, de terrible de acá. Grande Ilonca. Entonces dijimos, weón, la Itzy, porque nos gustaba el K-pop y la wea estábamos conversando y vimos que iban a cantar en Nueva York, no sé, un mes después de que estábamos viendo el póster. Y decidimos viajar y viajamos cara a raja. ¿Cuánto salió eso? No me acuerdo. No me acuerdo, pero lo pasamos bien. Fue en un teatrito para encima, ni siquiera, fue como un manso estadio, era un teatro. Las minas recién estaban empezando, era su primer gira, su primera. Igual la rajas en la wea. Claro, nos fue bacán. Fuimos al MoMA, primera vez que he ido al Museo de Arte Moderno. ¿Con ella? Claro, pues fuimos. Es que andábamos paseando, pues si no había ni una wea que hacer allá en Nueva York, si es más fea la ciudad culiá. Qué rosa. Si fuimos un par de días nomás, fuimos a ver el concierto y nos devolvimos. ¿Eso secuestro fue? No sé, hace caleta años, como cinco años quizás. Hace cualquier tiempo. Sí, de verdad que sí. ¿En 2019? Un silenón que es una amiga mía de hace mucho tiempo, somos amigos. Así caleta rato. Sí, 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 me cae terrible bien. Incluso de repente trabajamos juntos en algunas cosas. Épica, porque tiene su agencia también la yonca. ¿Y una agencia? Sí, sí, sí. ¿Se le dio bien a la cabra? Qué wea. Está bien. No, es que yo no la conozco a ella. No, te caería bien. Es re simpática, no sé. No hace tantas cosas en YouTube ahora, pero se mantiene bien activa en otras cosas. ¿En redes sociales? Claro, claro, claro. ¿Como yo? Más o menos, sí, sí, sí. Ahora te ha dado por los vlogs. A mí sí, por la extra. ¿Cuándo volví a hacer vlog solo, hermano? ¿Vlog solo porque sale todo mi parola? Sí. Pero es que estoy siempre con ella, seguido prácticamente con ella. Que te deje tranquilo un rato. Pero seguí con ella. Pero dile que se vaya al baño un rato para que te deje grabar. ¿Qué vlog hacía solo? No tengo vlog solo. Estoy weando, estoy weando. Y yo me hacía las aplicaciones de verdad. No, no, sí estoy weando, wea. Pero, claro, no. Usa la de tri, po, depo. No como un más uno. Ya, no estoy weando. Pero me lo estás weando. Estoy weando. No, sí estoy weando, de verdad. Perdón, perdón. Estoy weando, pero sí. ¿Para cuándo? Ya, ya. No, no estoy weando, de verdad, sí. Te lo juro. Pero, de verdad, ¿cuándo vais a empezar a hacer cosas? Bueno, así cosas todos los días realmente, ¿no? Lo malo es que esos vlogs te salen caros, porque cada wea es como yendo a comer. La cosa es que son weas que yo haría sin grabar, pero prefiero, puta, sacarle, por lo menos para hacer un video. Así que voy a hacer alguna wea, wea, wea. Es como eso. Bacán, wea. Yo lo cuento bueno, wea, wea. Yo la paso a la raja, wea. Yo creo que tú mismo lo dijiste una vez, porque yo soy como el que más le saca el jugo a la vida del influencer. La gago, sí. Cuando a ti te invitan para algo, lo grabáis feliz. Cuando a ti te dicen acá, ya, claro. Bacán. Sí, como que aprovecho harto la vidita. Si tal, yo sé que el circo se me va a acabar como en... Ya, no, no. Y se pone triste. No, no, mira, si me va a la raja... Está pasando por la tercera etapa del curado. La tristeza. Pero mira, pongámonos en serio. Si me va a la raja, el circo se acaba como en cinco años. Pero para eso ya tengo que tener un par de negocios parados. Y según yo, wea. No sé, pues puede ser, po. No sé, me estoy comprando un departamento. Ojalá, wea. No, si lo estoy comprando, wea. Bacán, po. Sí, wea. Mira, puta, que te he ido bien, culiao. No, la raja me ha ido, wea. Mira. No, llevo tres. Mira. Arroba smokeless. Arroba smokeless. La cagó. Vamos, wea. No, la cagó. No, la cagó. Pero si mira... Hemos cerrado un año con buenas cuentas, ¿o no? Pero más que buenas cuentas, wea. Imagínate, yo hace... Yo estuve dos años sin ganar... Nada. Buen dinero, prácticamente, por ejemplo, teniendo... Y no, no es poco, porque trabajando en internet y hablando... Y ahora estáis piola. Y ahora me cago, wea. ¿Te hace falta subir video a YouTube? Buena plata. Sí, pues saco, wea. Sí, wea. Lo malo es que es caro subir video a YouTube. No creáis, no creáis. Es caro, wea. Abuelo, ¿y cómo estáis tú? ¿Te sientes bien este 2024? ¿Te has sentado bien? Sí, sí. Igual ha cambiado harto mi vida. ¿Has sacado cuentas alegres sentís tú? Sí. Me alegra, me alegra. Fue un buen año. Es un año a la raja, wea. Yo puedo poner el... ¿Sabés qué? Yo tengo que dar el espacio para reconocer también que, abuelo, durante todo este año, han sido un año de profundos cambios dentro de lo que nosotros teníamos como de relación laboral previamente el abuelo y yo, ¿cierto? Esto era una relación bien como entre tú y yo y nadie más, pues, weón, porque trabajábamos acá como en los videos de mi canal principal y todo. ¿Y uno siempre es celoso con el editor de uno, weón? Claro, no, no, no. A mi hermano, ahí me quedó un editor. Pero a lo que voy... Sí, sí, me acuerdo. Que eres malo. A lo que voy es que el abuelo y yo como que ahora no solamente trabaja aquí conmigo, sino que trabaja con los cabros, trabaja la productora en general. Entonces, al abuelo le hemos puesto una serie de desafíos durante el año. Y que lo ha cumplido todo con creces, weón. Así que, bueno, felicidades, un aplauso para vos. Ahí he estado a la altura, weón. Muchas gracias, chicos. Hemos hecho de todas las cosas. El otro día el abuelo estuvo incluso en un evento corporativo que nosotros estábamos produciendo y... Él también hizo un evento para mí con Mercado Pago. Claro, ¿no? Pero te digo, el abuelo estuvo como ocho horas en el evento culiado. En mi evento también estuvo como ocho horas. Queriendo cortarse las weas. No, pero no fui el único. Ahí estuve con la Carla. Claro, también. Carla. Ahí conocí a la Carla. Una nueva adquisición en la empresa. Suena feo cuando le decimos adquisición, pero... Suena bastante mal. Suena como un objeto. Un nuevo fichaje. Un nuevo fichaje al Dream Team. Que se llama Carla, que también está detrás de cámara siempre. Y que, justo con el abuelo, hacen el dúo dinamita. Muchas gracias, cabrón. Yo contento de estar... Una mujer. ¡Silencio! No, 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 no. Perdona, Carla. No, no, no. Terminaba como la vuelta. La wea, perdón, Carla. ¿Qué dijo? Muchas gracias, cabrón. Estaba diciendo todo, mujer. No, 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 no. Fuera. Mujer. Perdón. Pero está bien, entonces. No habló más, pero espero que esté bien. Dale y cariñita. Dale y cariñita. Dale y cariñita. Dale y cariñita, hermano. Pero ha sido un bonito... Bueno, ha sido un año... Yo siento que este año he hecho todo el año en nombre. En comparación a los demás. ¡Hija! Listo. Dale y cariñita. Entonces estaba bonito el año. Ahí me veo la raja, sí. Sí, ¿cierto? ¿Y a ti? ¿Tú qué sentís de tu año? Que tú no habías nombrado nada de tu año. Está bien, está bien. Pero ¿qué sentís tú de pasar a ser como el... Mala Lady. Mira, soy Macri. No, ya no se llama Macri. Son las 12 culiados. Mi Lady. Mi hijita. Mi hijita. Mi culona, eh. ¿Qué pasó? Como Liu Kang. La cagó. ¿Tú qué sentís, Juan, de pasar a preocuparte tanto de tus redes sociales a preocuparte... Liu Kang o con un lado el Juan del gorro. Con un lado. Ah, me creo que viste. Disculpen. ¿Qué sentís de quizá que tu prioridad sea tus redes sociales a que ahora tu prioridad sea tu empresa? Está bien, porque siguen siendo mis redes sociales. Acá, no sé, me gusta. Ahora... O sea, ahora te preocupes. Yo siento que te preocupes más de tu empresa. Sí, sí. No, pero ahora también. Hoy día justo lo estaba conversando con la almohada y estaba recordando que ahora estoy recuperando caletas, pero así, como, bueno, se me viene, como, literal, no sé cómo decirlo, pero como una ola de motivación ha llegado a mí. Tengo muchas ganas de trabajar. ¿Te referías a hacer contenido? Muchísimo, sí. Como que tengo muchas ganas de streamear caletas, de grabar caletas, de grabar videos para el canal principal, de grabar videos para el canal secundario. Como que tengo ganas de hacer caletas de cosas, güey. Tengo ganas de hacer producciones más grandes con el equipo. Tengo ganas de grabar acá en la oficina. Tengo ganas de grabar con la pantalla verde. Bueno, ando muy cargado de ganas. ¿Con risa vieja tenía algo? No. Sí, no, con risa vieja también, pues, güey. Nosotros tenemos que sí o sí con Chetumare contratarnos un guionista. Esta güey no puede seguir así desordenada, culiado. Yo le doy harta potencia a la güey. ¿Hay algún guionista aquí, algún culiado que se le ocurre que, güey, podemos hablar? Contáctate con nosotros. Así que llega hasta este punto, güey. ¿Cómo? Pero hasta ahora nos hemos salvado. Sí, lo hemos hecho bien, güey. Nos hemos salvado. No, hay palabra. Lo hacemos desordenado, pero nos hemos salvado de la güey. Lo hemos hecho bien. Pero se puede mejorar. Y faltan streamings porque ahora, güey, esta oficina de relecursia porque no llega el internet. Nos dijeron los güeyones de Entel que la güey iba a estar conectada a la fibra óptica que había factibilidad. Los güeyones vinieron y dijeron, no, no hay nada. Váyanse a la c*** entonces. Váyanse a la c*** entonces. Nos dicen que si hay internet no hay nada. Entonces, ¿qué hicimos? Ir con la empresa correcta, con la empresa que corresponde, con la empresa apulenta Movistar. Con la que debimos haber ido en un primer momento. Yo uso Movistar y en la raja. Aguante la fibra óptica, aguante el internet simétrico, aguante los gigas ilimitados, aguante el 5G y aguante este lado del país, güey. En el departamento también tengo Movistar. Mira, ¿viste? M***, ¿viste? Sí hay que tener internet. Hay que tener internet en la casa simétrica y todo bacán, ¿viste? No está ni ahí el c***, no está ni ahí con nada, güey. Sí, eso es lo que hay que hacer, así que... Bueno, muchachos, hasta acá el episodio, el primer episodio del especial de 18 de septiembre. ¿Por qué el primer episodio? Porque el siguiente va a estar, vamos a estar nosotros ya... Me has puesto para la fecha, así que muchas gracias a todos por haber visto este episodio. Y nos vemos en el siguiente, pues, güey, ¿o no? Janito, ¿alguna conclusión final que queráis hacer? Te he cosido y la pasé a la raja, güey. Este episodio, culiado, ha valido con neta. No, es cuanto a lo mejor que el anterior, güey. Sí, ya estuvo bueno, estuvo bueno. ¿Pero saliste curado? Creo que esa es la pregunta. Sí, no, es que curado no cambia tanto, güey. ¿Sabes qué? ¿Cómo quiero sentir ni una diferencia? Es porque soy un curado bueno, güey. Yo soy buen curado, güey. O mal curado, porque te... Oye, güey, te tomaste. Pero, güey, mira. Yo creo que debís tarte tomado todas las botellas. Pero, ¿qué opinas? Oye, cabro, cabro, aquí los jóvenes chilenos. Soy un bastardo para tomar. No, soy bueno, no cambio nada, güey. ¿No te podís pegar un cortito de esto así solo? Sí, puedo, sí puedo. ¿Estás bueno solo? ¿Y por qué no le eché que la medina a la botella y te la tiráis para dentro, hermano? No, no está bueno. No sé. Ahí. Eh, 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 eh. Ah, yo creo que está bien o no. ¡Ahí no va! ¡Ah! Se van a devolver la pedaz. Sí va a la cabez. Bueno, muchachos, muchas gracias a todos y nos vemos en la siguiente. El Jano se va a ir a echar una siesta. Sí. Hasta la próxima. Chau, chau. 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 Chau.